¿Qué es la Secretaría de Transporte del Ministerio de Seguridad? Permite trabajar en conjunto por el beneficio de la comunidad, encontrar la participación ciudadana de las instituciones como un factor positivo donde podemos poner lo mejor que tenemos cada una de las instituciones para llegar al ciudadano. Para nosotros es fundamental trabajar en esto, no hay más cuando estamos viendo que hay pequeñitos que se involucran, que participan los directores, los profes de la escuela y bueno, una marca reconocida como Toyota que esté colaborándonos también para nosotros es fundamental. Un mensaje claro que siempre nos dice el gobernador de la provincia de Tucumán, trabajar en esto, evitar por sobre todas las cosas las fatalidades, los siniestros viales. En este marco de concentración vial, lo que quería hacer Toyota a través de sus concesionarios, involucrarse un poco como empresa en la sociedad y bueno, en este caso hicimos talleres en las distintas escuelas y colegios de la ciudad, en donde le dimos participación a los chicos para que ellos mismos generen un video y generen nuevas ideas para poder concientizar acerca de la importancia de las normas viales, acerca de uno usar el teléfono mientras se maneja, acerca de no beber bebida alcohólica si se va a conducir. Y bueno, en este marco nosotros estamos aquí en la plaza haciendo la presentación de este proyecto. Gracias por ver el video.